Simpson contra Cusca Bus Springfield 3 de noviembre Asociación de Boxeadores Semiprofesionales de Springfield H. Simpson 7 Lavado de autos de primera H. Simpson 6 Lavado de autos de ultralujo Lavado de autos de super alta calidad Lavado de autos de super mega magnate H. Simpson número 1 ¿Qué tal, Moe? Me da mucho gusto volver a verte de nuevo Lucio, ¿qué hace una celebridad como tú en mi agujero? ¿Qué no manejabas al campeón? M. Simpson 6 Si, manejar a Rufo ha sido mi más alta prioridad Aunque ahora está en prisión por empujar a su madre por las escaleras Pero pronto será liberado y ya tengo la estrategia para su glorioso retorno al mundo de las bofetadas ¿Ah? ¿Cómo? Su pelea de regreso Pelea, boxeo H. Simpson 6 Ah, sí, claro Y, ah, ¿quién va a donar su cuerpo para ello, eh? Bueno, escuché por ahí que tienes a un joven que no puede ser derribado ¿Homero? ¿Quieres que pelee contra Rufo? Sí, la gente ya está cansada de peleas que terminan antes de que tengan tiempo de embriagarse Solo necesito un cuervo que pueda mantener la verticalidad por tres episodios Pero Homero no es boxeador, él es una cosa rara, Rufo lo haría a pedazos Míralo de esa forma, Moe, es tu elección Sigue sentado en el baño de damas con todos tus recuerdos O haces tu último intento en el mundo del éxito y yo puedo hacerlo realidad Tres episodios, es lo que pido Voy a ser sincero, Homero No te traje aquí para observar las estrellas ¿Ah, no? No, Homero, ¿te gustaría ser campeón mundial de peso completo? Claro Bueno, solo tienes que pelear contra Rufo Tatum este sábado, aquí está tu pase Uy, general ¿Quién es Rufo Tatum? ¿Otro vagabundo? Ah, déjame ver y te aviso Confío en ti, Moe, si dices que puedo vencerlo, no tiene oportunidad Penitenciaría de Springfield Oigan, cállense Perdón, campeón, fue sin querer Yo no fui fuera aún Campeón, siente remordimiento por su crimen Ah, sí, créanme por Dios Si pudiera volver el tiempo al momento del empujón, seguro lo pensaría mejor Rufo, ¿qué piensas de Homero Simpson? Es un buen hombre, no tengo nada contra él Pero voy a ser huérfanos a sus hijos Pero tienen madre, campeón Sí, pero ella morirá de dolor Mil gracias, pero el campeón no tiene tiempo para más preguntas Esta es una audiencia de libertad bajo palabra El campeón con todo sobre local Homero, ¿por qué dicen que vas a pelear contra Rufo Tatum? Pues, eh, era una sorpresa ¡Feliz aniversario, mi amor! ¿Te has vuelto loco? ¡March, por favor! Voy a hacer una fortuna en una noche Tendremos todo lo que siempre soñamos Un gomoso mayordomo, una alfombra roca Esos paqués grandes que venden a veces Pero te vas a matar ¡March, me dejas terminar! Desodorantes de pared, aletas frontales y traseras para el auto Papá, las probabilidades de que ganes son una a mil Ay, yo no creo que sea tan improbable Es lo que te dan en Las Vegas ¡Ah! ¡Ya tuvimos suficiente de este pasquín por hoy!